Y ahí le mandamos a que empiece a cubrir esta valeta, el polvo, vaya y juez Inevitablemente te has metido en mi corazón, por eso haría hasta lo imposible para tenerte aquí Te has convertido en mi objetivo, en la guerra del amor, eres tú mi oportunidad para poder ser feliz Y tendrás todo mi cariño si tú quieres, entraré en tu corazón si tú me dejas Y si al oír esta canción tú te conmueves, me contento, cantaré porque al fin conquiste a mi reina Si es injusto que tú no lo quieras intentar, dame una esperanza, una sonrisa bastará Para saber que esta ilusión florecerá Tú eres lo que falta para completar mi vida y yo espero a que te decidas Por mi amor, coge mi camino que ya quiero estar contigo para darte un cariñito Como no, tú eres lo que falta para completar mi vida y yo espero a que te decidas Por mi amor, coge mi camino que ya quiero estar contigo para darte un cariñito Como no, toma mi camino Porque es Juan Moral, el coche de Barranquilla Y esto es lo que le gusta a Hernán Pino Nuyos, el Kipri Mi corazón se encuentra ansioso por un poco de amor Cuando me pregunta por ti yo nada puedo decir Porque no viene si le calma su desesperación Que él necesita tu ternura así como yo a ti Y cada instante de mi vida te recuerdo Y por eso mi esperanza aún sigue viva Y eres dueña de lo que yo estoy sintiendo Pasa el tiempo esperando que al final tú te decidas Sacaré del fondo de mi inspiración Las mejores frases que hablarán de amor Pa' que al final pueda arrancar tu indecisión Tú eres lo que falta para completar mi vida y yo espero a que te decidas Por mi amor, coge mi camino que ya quiero estar contigo para darte un cariñito Tú eres lo que estabas contigo para el pelo Viv Sempre decida Ver un c Pete Ve un ENGISCO Químico Cuento Empacia Químico Químico